¡Suscríbete al canal! 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 Y Pedro a la borracha su marido la dejó Ahí nomás consiente igual el condenado le abandonó Pero Pedro se mantiene muro pidiendo besa Dicen que su casa come puro chile y machuca Y machuca, machuca el chile Y machuca, machuca el chile Chile es verde, pero a todos Y machuca, machuca el chile Y machuca, machuca el chile Y machuca, machuca el chile Chile es verde, pero a todos Y las palmas arriba, arriba ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Eso! ¡Ok! ¡Ok! ¿A dónde me dijiste, Nicolás? Y Pedro a la borracha dice que tiene colita Y porque con machuca el chile ya le cayó el hogar Pero Pedro no se enraje, come chile en la mañana Come chile al mediodía, come chile todo el día Y machuca, machuca el chile Y machuca, machuca el chile Y machuca, machuca el chile Chile es verde, pero a todos Y machuca, machuca el chile Y machuca, machuca el chile Y machuca, machuca el chile Chile es verde, pero a todos Y vacílalo, 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 vacílalo Baila Luis Araya Somos, somos, somos Rey Cumbia Y se ven de las fiestas señores Porque llegamos desde la cinta de la región de Chile Y machuca, machuca en Chile Y machuca, machuca en Chile Y machuca, machuca en Chile Chile verde, pedazón Y machuca, machuca en Chile Y machuca, machuca en Chile Chile verde, pedazón ¡Eso! ¡No te confundas! Somos el orgullo de Ranjava ¡Mega! ¡Banda nueve! ¡Y se acaba parientito! ¡Wey! ¡Fuerte el aplauso señoras y señores! ¡Ay, ay, ay, compadrichi! Esto suena y dice así 2020 Éxito, éxito ¡Mega! ¡Banda nueve! Y suena y dice así ¡Wey! ¡Y cómo! ¡Así! ¡Y cómo! ¡Así! ¡Y cómo! ¡Así! ¡Así, así, así! ¡Así! Que sepa curar mi dolor Que da el desengaño De una traición Si, está tirado en el suelo No ves que está desangrando Se está orando en el llanto Como un cobarde Que alguien se apiade de él Debe haber un remedio Para el mal de amor No lo dejen morir Porque ese hombre soy yo Tengo el alma y el cuerpo destrozado Callé la trampa de haberme enamorado Me está matando el desamor Porque ese hombre soy yo Tengo el cuidado, un placer, un cuchillo Si no andan pronto Me muero y les pido Hagan algo por mí Sáquenme de aquí Porque ese hombre soy yo 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 ¡Y sigue! ¡Sigue el sabor! ¡Claro que sí! Con la misma calidad de siempre Seguimos recorriendo Por todo el chile El orgullo de la alcabuino ¡Uy! ¡Carlos Saraya dice! Me estás tratando mal Ya no eres igual ¡Como! Como eras antes Me matas poco a poco Me estás volviendo loco Dime por qué ¡Ay! Si no le hice daño Un único que he hecho ¡Uy! Y es amarte Dame alguna razón Alguna explicación Y por Dios Y por Dios háblame Y si es que tienes otro amor En tu corazón Yo me iré Yo me iré No voy a llorarte No voy a rogarte Yo me iré Y si es que tienes otro amor En tu corazón Yo me iré Yo me iré No voy a llorarte No voy a rogarte Yo me iré Sigue Sigue el sabor Sur de Chile Allá vamos Este 2021 Con todo, todo, todo Y las palmas Arriba Las palmas Arriba Las palmas Yo me iré Yo me iré Yo me iré No voy a llorarte No voy a rogarte Yo me iré ¡Combia! Y si es que tienes otro amor En tu corazón Yo me iré Yo me iré No voy a llorarte No voy a rogarte Yo me iré Yo me iré Yo me iré Eso Y solo la tuve Solo la tuve una noche Mi amor ¡Wa! ¡Hey! ¡Hey! ¡Vamos por ella! ¡En la voz! Canta Renzo Muñoz ¡Combia! Yo no quise lastimarte Aunque debí pensar Que un día tú lo sabrías Me mata tu indiferencia Y mis ojos lloran Porque tú no los miras Y por locura de una noche Me dejé llevar Para vivir el momento Pero no quiero perderte Ya he venido hasta aquí A decirte lo que siento Solo la tuve una noche Te lo puedo jurar Fueron caricias locas Yo te llevaba en mi mente Y en mi corazón Mientras besaba su boca Yo no te olvidé Fue solo un momento Perdóname Perdóname Y seguimos entregando cumbia Y arranca Y arranca Mandamos a la toda otra gente Que lo canta Red Sobrián Y se hace A ver Solo la tuve una noche Te lo puedo jurar Fueron caricias locas Yo te llevaba en mi mente Y en mi corazón Mientras besaba su boca Yo no te olvidé No es solo un momento Perdóname 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 Y en la oida Siempre bailando Y tocando bien Él es Bueno Nacho Y esto va para Radio Azúcar A lo largo de todo Chile Último Porque seguimos siendo el orgullo de Rancagua Mega Banda 9 Las palmas Arriba Las palmas Arriba Las palmas Arriba Cántale con el corazón Rezo Muñoz Dile que le hiciste Lo que nadie se le hace Dile que estoy triste Y no voy a resignarme A dejarlo solo Porque estás arrepentida Dile que me quieres Porque yo sé que me quieres Y que no pudiste derrotar Un desengaro Por un hombre Que ni siquiera Muy bien conoces Yo sé que a ti te duele Que estás arrepentida Tú no querías hacerlo Pero fuiste muy débil A mí también me duele Porque tú eres mi vida Si no querías hacerlo Creo que ya no se puede Porque el corazón No se puede olvidar Porque en mi dolor No se puede borrar Tan solo porque tú Me digas perdóname Porque el corazón No se puede olvidar Porque en mi dolor No se puede borrar Tan solo porque tú Me digas perdóname Y seguimos avanzando Por este camino tan largo Que es el camino del éxito Junto a los Mega Banda 9 La banda original La de Charri Casillo Compadrito Y se está Por acá variante Por acá variante Por acá Ok Señoras y señores Vamos a recordar Otro éxito Que grabamos Hace algunos añitos Ahí en Tequila Record Para toda la carne En soledad Esto es Cumbia 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 Buena buena Renzo Muñoz Cumbia Sabrosa mi gente Eso es Lo baila la gente En sus casas La gente que está acá En el estudio Todos a bailar Bailamos No Aquí yo me desorden Saludos a todas Las regiones de Chile Ya vamos a pasar esta Vamos a pasar esta Cada vez que te miro Pasar juntito a mí No sé qué me da Me da ganas de hablar De decirte cosita Como la de ángel En soledad Cada vez que te miro Pasar juntito a mí No sé qué me da Me da ganas de hablar De decirte cosita Como la de ángel En soledad Mira carmen en soledad Mira por qué no se fraga Luego mal lo ha sucedido Puedo guardar la esperanza Mira carmen en soledad Mira por qué no se fraga Luego mal lo ha sucedido Puedo guardar la esperanza Mira carmen en soledad Mira por qué no se fraga Luego mal lo ha sucedido Luego mal lo ha sucedido Puedo guardar la esperanza Mira carmen en soledad Mira por qué no se fraga Luego mal lo ha sucedido Puedo guardar la esperanza Un día arranca buena Para Radio Azúcar Para toda la gente de las cabras Así es Y allá un quem Y allá un quem Sauroso, sauroso Ay bolvito Con ese acordeón Hijo Dibuja, dibuja Y las palmas arriba Las palmas arriba Arriba, arriba, arriba Arriba, arriba Ok Este temita Vamos a ver si alcanza ¿Dónde viene la alegría? Ay, ay, ay ¿Dónde viene la alegría? ¿Dónde viene? Para Santa Cruz Con cariño Y vamos a ver si alcanza hasta allá Esto es Vasito Tuntún Y la banda suena Así Eso Báilalo 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 Cuando vayas Cuando vayas a bailar No te olvidarás Cuando vayas a bailar No te olvidarás No te vayas a bailar No te bajes a bailar ¡Eso! ¡Salud Rancagua, salud Rancagua! ¡Cómo, cómo! Que me den un beso, que me den un beso, que me den un beso, pasito tum tum Que me den un beso, que me den un beso, que me den un beso, pasito tum tum Lo que hace bailar, lo que hace gozar, lo que hace bailar Lo que hace bailar, lo que hace gozar, lo que hace bailar, pasito tum tum ¡Ay, qué rico! Y seguimos por la más dulce de Chile Radio Azúcar en sintonía, junto a los mega bandas nueve Y las palmas arriba, arriba, arriba 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 Cuando vayas a bailar, no te olvidarás de mí Cuando vayas a bailar, no te olvidarás de mí Porque tienes que bailar, este pasito tum 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 Porque tienes que bailar, este pasito tum tum Pasito tum tum Un beso, dale un beso Y las palmas arriba ¡Eso! Seguimos por la más dulce de Chile Radio Azúcar Saludamos a toda la gente que está en sintonía de la radio En estos momentos conectados Junto a la Mega Banda 9 Que suena, suena en vivo para ti Y nos vamos con otro éxito más Carlos Araya Y yo quiero una muchacha que sea bailadora Para que baile al estilo de la Mega Banda 9 Saludos para todos ustedes, ¿ok? Y somos Mega Banda 9 Cumbia ¡Ey! ¡Ay, qué rico! ¡Y las palmas arriba, arriba! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ey, eso! Yo quiero una muchacha que sea bailadora Y que mueva la carrera de escrituras Y los hombres porque quiero bailar Baila bien pegadito Porque quiero gozar Porque quiero bailar Porque quiero bailar Porque quiero gozar Porque quiero gozar Porque quiero gozar Bailando pegado Bailando apretado Bailando pegado Bailando pegado Bailando pegado Bailando pegado Bailando pegado ¡Vámonos, choc! ¡Y las palmas arriba, arriba! ¡Y las palmas arriba, arriba! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ey, eso! Y yo quiero una muchacha que sea bailadora Y que mueva la carrera de escrituras Y los hombres porque quiero bailar Baila bien pegadito Porque quiero gozar Porque se ve suavecita Porque quiero bailar Porque se ve suavecita Bailando pegado Bailando apretado ¡Y las palmas arriba, 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 arriba! ¡Y se acabe eso! ¡Wiii! ¡Fuerte el aplauso! ¡Listo! Ok, vamos a bailar ¡Mega Banda 9! ¡Junga! Oye, chiquita Y no metas tu mano Porque así la mente Te pica mi gusano Oye, chiquita Y no metas tu mano Porque así la mente Te pica mi gusano Un gusano que traigo Dentro del pantalón Aquí lo traigo pegado Tan grande De mordelón Es un gusano Un tema muy peligroso Un tema muy venenoso Y también muy peligroso Con nosotros ¿Tiene su casa? Ahí se hace pa' abajo Ahí se hace pa' arriba Ahí se hace pa' abajo Ahí se hace pa' arriba Ahí se hace pa' abajo Ahí se hace pa' arriba Y te llega a picar Que te hincha la barriga ¿Cómo dice? Oye, chiquita Y no metas tu mano Porque así la mente Te pica mi gusano Oye, chiquita Y no metas tu mano Porque así la mente Te pica mi gusano ¡Eso! ¡Al ritmo de la sonora, Felipe! Y esto es cumbia ¡Sube la mano así! ¡Sube la mano así! ¡Sube la mano así! Oye, chiquita Ahí se hace pa' abajo Ahí se hace pa' arriba Ahí se hace pa' abajo Ahí se hace pa' arriba Y te llega a picar Se te hincha la barriga ¡Como, como, como, como! Oye, chiquita Y no metas tu mano Porque así la mente Te pica mi gusano Oye, chiquita Y no metas tu mano Porque así la mente Te pica mi gusano ¡No metas la mano así! 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 ¿Dónde tú sabes, mi amor? Palmas, 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 arriba Con la radio original Radio Azúcar, compadre ¡Sí! Sube, sube, sube la cerveza, arriba Arriba la cerveza Más de uno está tomando cerveza Sí, tomándose algo calientito ¡La chunté, la chunté! En su casa Aproveche de ir a servir De ir a servirte así Para que sigamos bailando Juntos los mega bandas nueve ¡En vivo! ¡En vivo! ¡En vivo! ¿Y qué es lo que quiere el negro? ¡Ay! ¿Qué es lo que querrá? ¡Ay! ¡Ese negro, ese negro! ¡Vamos a bailar! ¡Suena, suena, suena, dice! ¡Cumbia! ¡Tenca! ¡Ae-ea! ¡Ay! ¿Qué es lo que quiere el negro? ¡Ae-ea! ¡Ese negro no quiere nada! ¡Ae-ea! ¿Qué es lo que quiere el negro? ¡Ae-ea! ¡Ese negro no quiere nada! ¡Ae-ea! Negro rechaza a mujer No le gusta hacer el amor ¿Qué es lo que quiere el negro? El negro es maripotón Negro rechaza a mujer No le gusta hacer el amor ¿Y qué es lo que quiere el negro? El negro, el maripuzón ¿Y qué es lo que quiere el negro? Ese negro no quiere nada La manito arriba, la manito La manito arriba, la manito La manito arriba, la manito Y en radio azúcar La radio original sé que se pasa bien ¿Y qué es lo que quiere el negro? Ae, a, 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 Y seguimos bailando y seguimos gozando, señoras y señores Con la banda original 12 años de carrera ¡Venga! ¡Bandas B! Y con las palmas arriba Palmas, 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 palmas ¿Cómo lo está pasando la gente ahí en la casita? Saludos para todos ustedes Totalmente en vivo A compartir, a compartir, a compartir, a compartir Ya nos queda muy poquito ya Ya nos queda muy poquito Sí, nos va a pillar el salvoconducto ¿Estamos con salvoconducto, no? Sí ¿Estamos con salvoconducto? Sí Si no tenemos que quedarnos acá Mandámonos saluditos Mandámonos saluditos por ahí Ok, los saluditos a la gente A la gente, claro Mira qué rico, lo están pasando bien Saludos para Osorno, que no están en el fanpage de la radio Saludos para Curicó Valparaíso, Viña del Mar La Serena presente Ovalle Qué rico, qué rico, lo están pasando bien Radio Suga en vivo Cuando quiera con Parichi Vamos con otro éxito más Mira qué lindo el saludo Qué buena, qué buena, qué buena Saludos a los cumbias aquí también Que están en sintonía de la radio Amigos míos, los quiero mucho Otro éxito más Otro éxito más Vamos a bailar Junto a la gente que está en sus casas ¡Ey! ¡Anda! ¡No, y salmo la grande! ¡Canta Carlos Araya! Mi morena tiene fuego en la cintura Cuando baila la cumbia Lo hace con sabrosura Si la cumbia es lenta La baila moderada Pero si es caliente La baila arrebatada Fuego y candela Que me estoy quemando 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 ¡Eso! ¡Eso! Y los pianos En los pianos de Felipe Sabroso, sabroso ¡Vamos! ¡Digo no será ya los timbares! ¡Cuero, cuero, 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 cuero! ¡Vamos, ro, 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 ro! Fuego y candela ¿Y qué me estoy quemando? Hay fuego y candela ¿Y qué me estoy quemando? Hay fuego y candela ¿Qué me estoy quemando? Fuego y candela ¿Y qué me estoy quemando? ¡Uh! ¡Guaila Nacho! ¡Guaila Nacho! ¡Ay, ay, ay! Y el guabetón, ¿eh? Y se acaba, señoras y señores Saludar a toda la gente Y dar las gracias por la invitación a la radio A toda la gente que nos escribió La gente que estuvo conectada Gente de regiones Que nos apoya día a día Así que muchas gracias por todo Somos Mega Banda 9 Un placer haber estado aquí En la radio Azúcar Así que nos despedimos Con este tremendo temita Renzo Muñoz Felipe Soto Luis Saraya La batería Los timales Nicolás Saraya En la huira Nachito Y que les habla Carlos Saraya Vocadista Junto a Mi pobre angelito Saluda a toda la gente De Las Cabras Llegué Un peumo Hay mucha Gente de todo Chile Que está conectada Para arrancar con cariño Ok Y con esto nos estamos despidiendo Terminamos el bailar De hoy día jueves Ok Y vamos a bailar Al ritmo de la cachimba Compadrito Cumbia Hey A Margarita le gusta la cachimba Le encanta la cachimba Le chupa la cachimba Le jala la cachimba Le chupa la cachimba Le jala la cachimba Le chupa la cachimba Le jala la cachimba Le chupa 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 la cachimba Le jala la cachimba Le chupa la cachimba Le jala la cachimba Le chupa la cachimba Le jala la cachimba Le chupa la cachimba Le chupa la cachimba Le chupa la cachimba Le chupa la cachimba Ay que rico lo baila moviendo chiquiwi Sabrosos, sabrosos, nervios chiquiwi No te confundas, somos Mega Banda 9 Chao, muchas gracias Hasta la próxima, chao, 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 chao Eso, se va, se va, se va Mega Banda 9 Chao, 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 chao Hasta la próxima, muchas gracias Siempre nuestros corazones, saludos Ahí está, Mega Banda 9, ahorita de la noche El original de Señoras y señores ¿Cómo estamos los sonidos? Eso es, para Radio Azúcar ¿Cómo dice? Oye, ya estamos aquí ¿Quién? Mega, Mega Banda 9 ¡Suscríbete! 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 Porque yo te quiero, porque yo te amo Por eso contigo yo quiero bailar Porque yo te quiero, porque yo te amo Junto a tu cuerpo quiero despertar Porque yo te quiero, porque yo te amo Por eso contigo yo quiero bailar Porque yo te quiero, porque yo te amo Junto a tu cuerpo quiero despertar Chisero o santo los timbales Vivo la zaraya Suena, 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 suena fuerte que baila con los chiles, venga, banda nueve, que está arriba, invisible, cumbia, y una voltecita a la chinta soltera, y la voltecita mi amor, en tu nombre Radio Azul que dice, prepárate mujer que te voy a buscar, y la noche se presta para ir a bailar, ay prepárate mujer que te voy a buscar, y la noche se presta para hacer el amor, y la manito arriba, la manito arriba, 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 porque llegamos desde Rancagua para hacerme bailar, cantar de eso, porque yo te quiero, porque yo te amo, por eso contigo yo quiero bailar, porque yo te quiero, porque yo te amo, junto a tu cuerpo quiero despertar, porque yo te quiero, porque yo te amo, junto a tu cuerpo quiero despertar, eso, seguimos recorriendo el chito, por carreteras y ciudades, y pasitos de chicia, ay chiquilla orgullosa, dame tu cariño para mi, ay chiquilla orgullosa, no te me hagas de rogar, ay chiquilla orgullosa, dame tu cariño para mi, ay chiquilla orgullosa, no te me hagas de rogar, por tu boquita me enamoré, cuando se hace me enloquecí, porque si no vienes yo me moriré, solo contigo quiero ser feliz, por tu boquita me enamoré, cuando se hace me enloquecí, porque si no vienes yo me moriré, solo contigo quiero ser feliz, Y por tu boquita me enamoré, mi amor, solo contigo quiero ser feliz, y lo vayamos suavecito así, ¡Hola! Vamos, reza, ¡Hola! Eso, ¡Hola! Para la gente de Rantagua, tu cariño, eh, cumpia, cumpia, cumpia. Ay chiquilla orgullosa, dame tu cariño para mi, ay chiquilla orgullosa, no te me hagas de rogar, Ay chiquilla orgullosa, dame tu cariño para mi, ay chiquilla orgullosa, no te me hagas de rogar, Por tu boquita me enamoré, cuando se hace me enloquecí, porque si no vienes yo me moriré, solo contigo quiero ser feliz, por tu boquita me enamoré, cuando se hace me enloquecí, porque si no vienes yo me moriré, solo contigo quiero ser feliz, Y creo que somos para ti, la buena Nachito, Nicolás Saraya, los equipares, Luis Saraya, Felipe Soto, Rensos míos, Carlos Saraya, Y la manito, arriba la manito, arriba la manito, arriba la manito, Oye, ¿cómo deben estar esos carretos de las casas? Muy bien, saludamos a toda la gente que está en sintonía de la Radio Azúcar, Saludos a todos los de nuestra audiencia, a todos los amigos de Rancagua, San Fernando, Machalí, San Vicente, Pichidegua, toda la secta regiona, Seguimos bailando junto a los Mega Banda 9, en vivo, y esto suena y dice, así, así, que sé... Y en los timbales, Nicolás Saraya... Banda 9, en vivo, y esto suena y suena y suena, Y esto suena y suena y suena y suena y suena, Y esto suena y 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 suena, Gumbia... Seguimos siendo el Buyo Rancahuido para todo Chile... ¡Venga! ¡Banda 9! ¡Venga, arriba! Ay, chiquilla bonita, con tu carita pintada ¿Por qué estás tan lejos del recuerdo? Porque te quiero mucho, yo no puedo olvidarte No guardo las esperanzas de volver Ay, porque te quiero mucho, yo no puedo olvidarte No guardo las esperanzas de volver Y seguimos recorriendo todo Chile, junto a los mega bandas nueve Y la voltecita con Pai Richi Copia, 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 te gusta Y la manito arriba Quisiera tener alas para volar a tu lado Ser libre como el viento y no dejarte Porque te quiero mucho, yo no puedo olvidarte No guardo las esperanzas de volver Ay, porque te quiero mucho, yo no puedo olvidarte No guardo las esperanzas de volver Y los teclados siempre tocando bien para todo Chile ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡En vivo para Radio Azúcar! ¡Te gusta! ¡Y se acaba! ¡Eso es! 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 ¡ ¡Ey! ¡Como! Y pensó a la borracha, su marido la dejó Ahí nomás concierte, igual condenado le abandó Pero Petro se mantiene puro pidiendo el sal Y sin que su casa come puro chile Y machuca, machuca el chile Y machuca, machuca el chile Y machuca, machuca el chile Chile verde pero acá Y machuca, machuca el chile Y machuca, machuca el chile Y machuca, machuca el chile Chile verde pero acá ¡Y las palmas arriba, arriba! ¡Ey! 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 ¡Eso! ¡Ok! ¡Ok! ¡Y machuca, machuca el chile! ¡Y machuca, machuca el chile! ¡Y machuca, machuca el chile! ¡El chile verde! ¡Y vacílalo, 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 vacílalo! ¡Baila Luis Araya! ¡Sobo, sobo, sobo! ¡Ey! ¡Cumbia! ¡Y se prenden las fiestas, señores! ¡Porque llegamos desde la 6ª Región de Chile! ¡Mira! ¡Banda 9! ¡La de Charlie Castillo! ¡Y machuca, machuca el chile! ¡Y machuca, machuca el chile! ¡Y machuca, machuca el chile! ¡Y le verde de pedazo! ¡Y machuca, machuca el chile! ¡Y machuca, machuca el chile! ¡Y machuca, machuca el chile! ¡Y le verde de pedazo! ¡Eso! ¡No te confundas! ¡Somos el Orgullo de Ranjava! ¡Mega! ¡Banda 9! ¡Y se acaba, parientito! ¡Ey! ¡Fuerte el aplauso, señoras y señores! ¡Ay, ay, ay, compadrichi! ¡Esto suena y dice así! ¡2020! ¡Éxito! ¡Éxito! ¡Mega! ¡Banda 9! ¡Y suena y dice así! ¡Oye! ¡Cómo! ¡Así! ¡Y cómo! ¡Así! ¡Y cómo! ¡Así! ¡Así, así, así! Señores, hagan algo, se está muriendo un hombre Llamen a alguien que sepa curar mi dolor Queda el desengaño de una traición Si, está tirado en el suelo No ves que está desangrando Se está orando en el llanto Como un cobalde Que alguien se apiade de él Debe haber un remedio para el mal de amor No lo dejen morir Porque ese hombre soy yo Tengo el alma y el cuerpo destrozados Calle la trampa de haberme enamorado Me está matando el desamor Porque ese hombre soy yo Tengo el dedo, un cortado, un cuchillo Si no andan pronto me muero y les pido Hagan algo por mí Sáquenme de aquí Porque ese hombre soy yo 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 Y sigue, sigue el sabor Claro que sí Con la misma calidad de siempre Seguimos recorriendo Por todo el Chile El orgullo del cabrón Me está tratando mal Ya no eres igual Como eras antes Como eras antes Me matas poco a poco Me estás volviendo loco Dime por qué Si no dices daño lo único que yo Y es amarte Y es amarte Dame alguna razón Alguna explicación Y por Dios háblame Y si es que tienes otro amor En tu corazón Yo me iré Yo me iré No voy a llorarte No voy a llorarte No voy a rogarte Yo me iré Y si es que tienes otro amor En tu corazón Yo me iré Yo me iré No voy a llorarte No voy a rogarte Yo me iré Yo me iré Sigue Sigue el sabor Sur de Chile Allá vamos Este 2021 Con todo, todo, todo Y las palmas Arriba Las palmas Arriba Las palmas Arriba Ey, ey, ey Y si es que tienes otro amor En tu corazón Yo me iré Yo me iré No voy a llorarte No voy a rogarte Yo me iré Y si es que tienes otro amor En tu corazón Yo me iré Yo me iré No voy a llorarte No voy a rogarte Yo me iré Eso Y solo la tue Solo la tue una noche Mi amor Ey, ey Vamos por ella Yo no quise lastimarte Aunque debí pensar Que un día tú lo sabrías Me mata tu indiferencia Y mis ojos lloran Porque tú no los miras Y por locura de una noche Me dejé llevar Para vivir el momento Pero no quiero perderlo Pero no quiero perderlo Yo he venido hasta aquí A decirte lo que siento Solo la tue una noche Te lo puedo jurar Fueron caricias locas Yo te llevaba en mi mente Y en mi corazón Mientras besaba su boca Yo no te olvidé Yo no te olvidé Fueron caricias locas Yo te llevaba en mi mente Y en mi corazón Mientras besaba su boca Yo no te olvidé Yo no te olvidé Y esto va para Radio Azúcar A lo largo de todo Chile Último Porque seguimos siendo El orgullo de Rancagua Mega Banda Nueve Las palmas arriba Las palmas arriba Las palmas arriba Cántale con el corazón Rezo Muñoz Dile que le hiciste Lo que nadie se le hace Dile que estoy triste Y no voy a resignarme A dejarlo solo Porque estás arrepentida Dile que me quieres Porque yo sé que me quieres Y que no pudiste derrotar Un desengano Por un hombre Que ni siquiera Muy bien conoces Yo sé que a ti te duele Que estás arrepentida Tú no querías hacerlo Pero fuiste muy débil A mí también me duele Porque tú eres mi vida Tú no querías hacerlo Creo que ya no se puede Porque el corazón no se puede olvidar Porque mi dolor no se puede demorar Tan solo porque tú me digas Perdóname Porque el corazón no se puede olvidar Porque mi dolor no se puede demorar Tan solo porque tú me digas Perdóname Y seguimos avanzando Por este camino tan largo Que es el camino del éxito Junto a los Miga banda nueve La banda original La de Charri Casillo Compadrito Y se está Por acá variante Por acá Dale Ok Señoras y señores Vamos a recordar Otro éxito Que grabamos Hace algunos añitos Ahí en Tequila Record Para todas las carreras en soledad Esto es cumbia 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 Buena buena Renzo Muñoz Cumbia Sabrosa mi gente Eso es Lo baila la gente en sus casas La gente que está acá en el estudio Todos a bailar Bailamos No Aquí yo me desorden ¡Ja! Saludos a todas las regiones de Chile Ya vamos a pasar de esta Ya vamos a pasar de esta ¡Ey! 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 ¡Eso! Cada vez que te miro Pasar juntito a mí No sé en qué me da Me da ganas de hablar Que hiciste cosita Como la de antes Que me en soledad Cada vez que le miro Pasar juntito a mí No sé en qué me da Me da ganas de hablar Que hiciste cosita Como la de antes Que me en soledad Mira, perderme en soledad Mira, porque no se fraga Lo malo ha sucedido Puedo guardar la esperanza Mira, carme en soledad Mira, porque no se fraga Lo malo ha sucedido Puedo guardar la esperanza Mira, carme en soledad Mira, porque no se fraga Lo malo ha sucedido Puedo guardar la esperanza Mira, carme en soledad Mira, porque no se fraga Lo malo ha sucedido Puedo guardar la esperanza Cumbia arranca buena Para Radio Azúcar Para toda la gente de las cabras Yaya Uquem Yaya Uquem Sabroso, sabroso Ay, bolvito Ay, bolvito Con ese acordeón, hijo Dibuja, dibuja Y las palmas arriba Las palmas arriba, 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 arriba Ok Este temita Vamos a ver si alcanza ¿Para dónde viene la alegría? Ay, ay, ay ¿Para dónde viene la alegría? ¿Para Santa Cruz con cariño Vamos a ver si alcanza hasta allá Esto es Basito Tuntún Y la banda suena así Eso Báilalo, báilalo, báilalo Cuando vayas a bailar no te olvidarás Cuando vayas a bailar no te olvidarás Porque vienes que bailar este Basito Tuntún Porque vienes que bailar este Basito Tuntún 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 ¡Eso! ¡Saludos Rancagua, saludos Rancagua! ¡Cómo, cómo! Que me den un beso, que me den un beso, que me den un beso, pasito tum tum Que me den un beso, que me den un beso, que me den un beso, pasito tum tum Lo que hace bailar, lo que hace gozar, lo que hace bailar Lo que hace bailar, lo que hace gozar, lo que hace bailar, pasito tum tum ¡Ay, qué rico! Y seguimos por la más dulce de Chile Radio Azúcar en sintonía, junto a los Mega Banda 9 Y las palmas arriba, arriba, arriba 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 Cuando vayas a bailar, no te olvidarás de mí Cuando vayas a bailar, no te olvidarás de mí Porque tienes que bailar, este pasito tum 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 Porque tienes que bailar, este pasito tum 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 Pasito tum tum Un beso, dale un beso Y las palmas arriba ¡Eso! Seguimos por la más dulce de Chile Radio Azúcar Saludamos a toda la gente que está en sintonía de la radio En estos momentos conectados Junto a la Mega Banda 9 Que suena, suena en vivo para ti Y nos vamos con otro éxito más Carlos Araya Y yo quiero una muchacha que sea bailadora Para que baile al estilo de la Mega Banda 9 Saludos para todos los que, ¿ok? Somos Mega Banda 9 Cumbia ¡Ay, qué rico! ¡Y las palmas arriba! ¡Arriba! ¡Ey! 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 ¡Ey Y yo quiero una mocheta que sea bailadora Que me da la colors y las cinturas y los sombros Porque quiero bailar, vaya bien pegadito Porque quiero gozar, quédense besoso a Mencito Porque quiero bailar, vaya bien pegadito Porque quiero gozar, quédense besoso a Mencito Bailando pegado, bailando a pretor Bailando pegado, bailando a pretor Y vacía ¡Ay, qué rico, papá! ¡Y mi quente en la palma para arriba! ¡Y se acabe eso! ¡Wiii! ¡Fuerte el aplauso! ¡Listo! Ok, vamos a bailar ¡Mega Banda 9! ¡Junga! Oye chiquita y no me das tu mano Porque así la mente te pica mi gusano Oye chiquita y no me das tu mano Porque así la mente te pica mi gusano Un gusano que traigo aquí en todo el pantalón Aquí lo traigo pegado Tan grande a ti mordelón Es un gusano Un tema muy peligroso Un tema muy veninoso Y también muy peligroso ¿Con nosotros qué se pasa? Ahí se hace pa' abajo Ahí se hace pa' arriba Ahí se hace pa' abajo Ahí se hace pa' arriba Ahí se hace pa' abajo Ahí se hace pa' arriba Y te llega a picar Que te hincha la barriga ¿Cómo dice? Oye chiquita y no me das tu mano Porque así la mente te pica mi gusano Oye chiquita y no me das tu mano Porque así la mente te pica mi gusano ¡Eso! ¡Al ritmo de la sonora, Felipe! Y esto es cumbia ¡Sube la mano así! ¡Sube la mano así! ¡Sube la mano así! Oye chiquita y no me das tu mano Porque así la mente te pica mi gusano Oye chiquita y no me das tu mano Porque así la mente te pica mi gusano Un gusano que traigo adentro del pandalón Aquí lo traigo pegado a grato de morderón Es un gusano Un tema muy veninoso Además muy peligroso Y también muy venenoso Se hace pa' abajo Ahí se hace pa' arriba Ahí se hace pa' abajo Ahí se hace pa' arriba Ahí se hace pa' arriba Y te llega a picar Se te hincha la barriga ¡Como, como, como, como! Oye chiquita y no me das tu mano Porque así la mente te pica mi gusano Oye chiquita y no me das tu mano Porque así la mente te pica mi gusano ¡No me das la mano ahí! ¡No me das la mano ahí! ¡No me das la mano ahí! ¿Dónde tú sabes mi amor? Palmas, 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 palmas arriba Con la radio original Radio Azúcar, compadriche Sube, sube, sube la cerveza arriba Arriba la cerveza Más de uno está tomando cerveza Sí, tomándose algo calientito Míralo, amigo, ahí La chunté, la chunté En su casa Aproveche de ir a hacer ver De ir a hacer vistas, sí Para que sigamos bailando Juntos los Megabandas 9 En vivo, en vivo, en vivo ¿Y qué es lo que quiere el negro? ¡Ay! ¿Qué es lo que querrá? ¡Ay! Ese negro, ese negro ¡Vamos a bailar! ¡Suena, suena, suena, dice! ¡Cumbia! ¡Te gusta! ¡Ae, ae, ae, ae! ¿Y qué es lo que quiere el negro? ¡Ae, ae, ae, ae! Ese negro no quiere nada ¡Ae, ae, ae, ae! ¿Y qué es lo que quiere el negro? ¡Ae, ae, ae, ae! Ese negro no quiere nada Negro rechaza a mujer No le gusta hacer el amor ¿Y qué es lo que quiere el negro? ¡El negro es maripazón! Negro rechaza a mujer No le gusta hacer el amor ¿Y qué es lo que quiere el negro? ¡El negro es maripazón! ¡Ae, ae, ae, a! ¿Y qué es lo que quiere el negro? ¡Ae, ae, a, ae, a! Ese negro no quiere nada ¡La manito arriba, la manito! ¡La manito arriba, la manito! ¡La manito arriba, la manito! ¡Y en Radio Azúcar! La radio original ¡Sé que se pasa bien, eh! ¡Ya, ae, a, a! ¡Ay, qué es lo que quiere el negro! ¡Ae, a, a! Ese negro no quiere nada ¡Ae, a, a! ¡Ay, qué es lo que quiere el negro! ¡Ae, a, a! Ese negro no quiere nada Negro rechaza a mujer No le gusta hacer el amor ¿Y qué es lo que quiere el negro? ¡El negro es maripazón! Negro rechaza a mujer No le gusta hacer el amor ¿Y qué es lo que quiere el negro? ¡El negro es maripazón! ¡Ae, a, a! ¿Y qué es lo que quiere el negro? ¡Ae, a, a! Ese negro no quiere nada Y seguimos bailando Y seguimos gozando Señoras y señores Con la banda original Doce años de carrera ¡Venga! ¡Venga! Y con las palmas arriba Palmas, 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 palmas ¿Cómo lo está pasando la gente ahí en la casita? Saludos para todos ustedes Totalmente en vivo A compartir, a compartir, a compartir, a compartir Ya nos queda muy poquito ya Ya nos queda muy poquito, ¿eh? Sí, nos va a pillar el salvoconducto ¿Estamos con salvoconducto, no? Sí ¿Estamos con salvoconducto, sí? Si no tenemos que quedarnos acá Mandámonos saluditos Mandámonos saluditos por ahí Ok, los saluditos a la gente A la gente, claro Mira qué rico, lo están pasando bien Saludos para Osorno Que no están en el Pax Face de la radio Saludos para Curicó Valparaíso, Viña del Mar La Serena presente Ovalle Qué rico, qué rico lo están pasando bien Radio Sugar en vivo Cuando quiera comparichi Vamos con otro éxito más Mira qué lindo el saludo, ¿eh? Qué buena, qué buena, qué buena Saludos a los cumbia aquí también que están en sintonía de la radio Amigos míos, los quiero mucho Otro éxito más Otro éxito más Vamos a bailar Junto a la gente que está en sus casas Mi morena tiene fuego en la cintura Cuando baila la cumbia Lo hace con sabrosura Si la cumbia es lenta La baila moderada Pero si es caliente La baila arrematada Fuego y candela ¿Qué me estoy quemando? 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 ¡Eso! ¡Eso! Y los pianos En los pianos de Felipe ¡Sabroso, sabroso! ¡Vamos! ¡Digo los arañes, los timbales! ¡Fuego, fuego, 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 fuego! ¡Bravo, ro, 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 ro! Fuego y candela ¿Y qué me estoy quemando? ¡Ay, fuego y candela! ¿Qué me estoy quemando? ¡Ay, fuego y candela! ¿Qué me estoy quemando? Fuego y candela ¿Qué me estoy quemando? ¡Guaila, Nacho! ¡Guaila, Nacho! ¡Ay, ay, ay! ¡Y el guabetón, eh! ¡Y se acaba, señoras y señores! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! Gracias por ver el video.